Frases Celebres para el 2021 Audio de Roger Swider with CNRO 78 Es extraño que los hombres deseen acumular poder y perder libertad. Francis Bacon Los bienes y los males que nos ocurren no nos afecta en ese eje un en su grado, sino según nuestra sensibilidad, la R-O-U-C-H-E-F-O-U-C-A-U-L-D. La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias. Cénica Proporcionalmente al número de los admiradores crece el de los envidiosos, Cénica. La adolescencia es el periodo de la vida del niño en que sus padres se ponen más D-I-F-I-C-I-L-E-S. Benjamin Franklin Los hijos han crecido cuando dejan de preguntar de dónde vienen y se niegan a decir a dónde. Van C-H-A-N-C-I-N-G El dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad. Noel Coward Cuando uno tiene 20 años, uno es incendiario, pero después de los 40 se convierte en bombero. W-I-T-O-L-D-G-O-M-B-R-O-W-I-C-S La verdad siempre resplandece al final cuando ya se ha ido todo el mundo. Julio C-R-O-N Un buen consejo vale mucho dinero, pero todos preferimos el dinero. Noel Clarasó Cada niño, al nacer, nos trae el mensaje que Dios no ha perdido aún la esperanza en los hombres Ravindranath Tagore ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Mateo 16.26 Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más. Oscar Wilde Si quieres que el tiempo transcurra deprisa, firma una letra 90 días. R-Brandon Thomas El verdadero problema es qué hacer con los que resuelven problemas una vez que el problema queda resuelto. G-I-T-A-L-E-S Trata de obtenerlo antes con la sonrisa que a golpe de espada. Shakespeare A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto. Y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma G-H-A-N-D-I G-I-T-A-L-E-S Maratma G-H-G-H-A-N-D-I